porque es la dictadura perfecta porque es una dictadura pero que te hacen creer que es una democracia es la dictadura de la oligarquía la dictadura de la banca la dictadura de la traición con Moreno pero que te hacen creer que es la democracia ¿cuál democracia? ¿cuál democracia? se apropiaron del poder porque tienen dinero con ese dinero cualquiera puede llegar al poder mintiendo porque si lo tienen son años, decenas de años de haber espoliado la economía del Ecuador de haber crecido económicamente como oligarquía sin respetar los derechos laborales y los verdaderos salarios que debían haber tenido esa gente que tuvieron contratado entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? tenemos que ir a la construcción de una sociedad mejor pero tenemos que madurar pueblo y dirigentes tenemos que madurar porque se van pasando los temas y no se actúa y no se actúa y nunca habrá tiempo como para a mí me recuerda la política y el ajedrez yo fui campeón en la Universidad Central algunos años en los campeonatos que había cuando yo era joven en el ajedrez hay un tema que es recurrente siempre el que pierde dice me ganaste pero me faltó un movimiento o dos eso nunca lo vas a recuperar la vida es como el ajedrez si no toma las decisiones a tiempo te tragan camarón que se duerme lo hace en ceviche así es que tenemos como país como pueblo como ciudadanía superar este tipo de cosas no caer en este tipo de veleidades ahora más de un muchacho y de una muchacha mañana ya estarán a los papás siendo papá yo también quiero esos zapatos que te ha puesto el hombre del cartón así no se construye el país entonces así no se construye porque un día de esos despertamos y han roto la dolarización dolarización que les estorba porque estarían gustosos de pagar con sucres los salarios y con una máquina de impresión de papel moneda estarían pero felices especialmente los exportadores porque ganarían mucho más con costos de producción en sucres y ganando dólares o euros en el extranjero entonces entendamos que dentro inmerso dentro de una sociedad está la lucha social la lucha económica que aquí no hay ingenuidad es como la ley de la selva si apareces o te matan el problema es en qué momento te desaparecen claro entonces es un tema de supervivencia de la sociedad siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo formado ahora ya no están saliendo por el Darién están saliendo por el Salvador la República del Salvador sí así es entonces este no puede ser nuestro destino eso no puede ser que sea nuestra realidad tenemos que luchar el Ecuador por el Ecuador y para convertir este país en un país de oportunidades no en un nuevo Ecuador como están planteando o un nuevo Ecuador en manos de la oligarquía la oligarquía no se suicida y nunca se ha suicidado la oligarquía siempre quiere más si ya ganaron quieren ganar más todavía porque además no tienen patria ellos no tienen patria para ellos su patria es el dinero y donde lo tengan mejor por eso es que cuando el servicio de rentas internas le quieren cobrar los impuestos al grupo Novoa no saben dónde caerle porque no tienen la plata aquí no creen en el Ecuador creen en el Ecuador hasta adecuar las cosas para favorecer sus grupos económicos y de contratación y luego se turnan ya tuvimos banquero ahora vendrá ahora viene un un representante de la oligarquía bananera y después buscarán otro buscarán otro mientras el pueblo sigue pensando que esa es la solución jamás el rico que no podrá entrar igual que un camello por el ojo de una aguja jamás el rico podrá ofrecer grandes soluciones a los grandes problemas sociales y económicos de un país si tú ecuatoriano crees que ellos son los que van a encontrar soluciones estás equivocado ellos saben que tarde que temprano van a ir a vivir en Miami o van a vivir en España o van a vivir en Europa y a disfrutar de todo lo que de toda la fortuna y que han amalgamado entonces o tú te empoderas de tu futuro de tu presente y de tu futuro o esto se rompe en cualquier momento y después no preguntarán pero qué pasó no nos enseñaron no nos indicaron eso estamos viviendo eso estamos viviendo un zainete llamado ecuador no un nuevo ecuador o sea mire lo que acaba de pasar el día de hoy 27 de mayo hoy acaba de hacer declaraciones Leonidas Issa y dice que ellos con Luisa González no van a ningún lado ni con los los ciudadanos mientras en dos ocasiones formales Luisa Novoa pedía diálogo con Issa cuando por allí nunca encontrarán una vía de solución de los grandes problemas nacionales el indigenado me refiero a los dirigentes indígenas no a la masa indígena ellos siempre a los poncho dorados como le decía ellos siempre están buscando los grandes privilegios de la derecha por supuesto y votando con ellos ellos los salvaron de que no caiga Moreno cuando el pueblo se mató en las calles protestando ellos se sentaron a negociar y lo salvaron lo salvaron a Moreno y Luisa González buscando acuerdos con el movimiento indígena entonces ya aterricen necesitamos necesitamos ser mucho más selectivos en lo que se hace y no seguir pensando en los mismos de los mismos de los mismos hay gente que ya cumplió su papel y algunos incluso que jalaron la historia para llevarla al carro de la historia a otro lado hay que depurarse hay que depurarse al ser humano hay que valorarlo por sus actos no por la boca por lo que hace por la lucha que ha desarrollado porque si estamos creyendo en el traje hay muchos revolucionarios que de revolucionarios no tienen nada muchos revolucionarios que durante durante su función antes de que llegue la revolución ciudadana se prestaron a través de sus ONGs que crearon en el Ecuador para hacer aterrizar el neoliberalismo del Ecuador porque el neoliberalismo no vino así por generación espontánea se tuvo que mover todo lo que se llama esto lo llaman los tratadistas del derecho internacional en especial Gaspar Ariño Ortiz de España la huida del derecho administrativo pero esa huida se la fabricó cambiar la construcción por eso se dictó la del 98 con otros parámetros meter la ley de arbitraje y mediación dejar desaparecer el código orgánico administrativo y etcétera cosas reformas en la parte económica en las leyes económicas de tal manera de implementar esto ¿quién lo hizo? el Banco Mundial el Banco Mundial metió harta plata en nuestros países para cambiar el sistema legal de nuestro país sistema constitucional y legal ¿quiénes manejaron esas ONGs acá en el Ecuador? los que después algunos de ellos fueron a parar en la revolución ciudadana o sea hicieron el trabajo doble a favor del neoliberalismo y después tratando de mostrarse como figuras de un cambio político en el Ecuador eso no camina eso no camina por eso lo que decía Jesús Jesús a quien yo admiro no a ese Jesús que vende la iglesia ese Jesús yo no creo ese Jesús que dijo por sus obras los conoceréis es el momento que la revolución ciudadana y otras organizaciones digan ¿cuál es la gente que está dispuesta a luchar por este país? y si no estamos al borde del precipicio ya casi solamente falta soplar para caer al abismo pero ya llegó la hora ya llegó la hora es el momento de cambiar las cosas yo tengo la aspiración de que se iluminen y entendamos de que es la gran el gran momento de la unidad de la auténtica izquierda no de los partidos de izquierda o movimientos porque muchos de ellos han sido plataformas de los enemigos de la izquierda pero llegó el momento de decir y tengo la esperanza de lo que decía alguna vez Alfaro mientras más oscura está la noche más cerca está el amanecer vivimos un momento de oscuridad total pero ojalá este sea el anuncio de que el amanecer está cerca porque no podemos seguir soportando estas mentiras y este tipo de gobiernos improvisados que con la ayuda de los medios de comunicación y de ciertos artilugios que le dan los medios digitales y la fabricación entre comillas de personajes maquillados nos quieren hacer creer que tenemos un gobierno positivo para el Ecuador ahí tenemos el informe de Human Rights que desnuda el sistema de seguridad que desnuda la inexistencia del conflicto armado interno que desnuda las virtudes de derechos humanos que desnuda el zainete de 20 mil detenciones cuatro consentencias ni los dedos de los dedos de la mano me sobra un dedo cuatro consentencias lo dice Human Rights y el resto era para que tú consumas tú consumas y creas que estás en otro patín que otra era la situación del Ecuador tenemos que cambiar el Ecuador yo tengo ese sueño de cambiar al Ecuador tenemos que cambiar al Ecuador no nos merecemos este tipo de gobiernos de pacotilla que tenemos no nos merecemos no nos merecemos antes de perder la conciencia antes de empezar esta botella ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria con una copa cambiar nuestra historia ojalá